¿Qué año de CEF? Recién empieza pero un millón de visitas en enero, una entrevista que ya llegó a 50.000 visitas como la que hicimos con el director del Proyecto Loveno, hoy seis horas de transmisión entre el programa del mediodía y el partido de la noche, y encima estuvimos en todas las canchas de la fecha prácticamente. Voy a hacer un repaso de lo más importante que dejó esta fecha de fútbol argentino con la goleada de Racing 4-1, la gran victoria de Newgles 3-1 contra Unión, el triunfazo de Benes 3-1 contra Gimnasia y la victoria de Estudiante 2-0 contra el Tigre de Pipo Borosito. En el momento en el que se está grabando esta reacción, todavía no sabemos si renunció o no el Gallego Insúa, pero por la duda estén muy atentos. Al finalizar, les vamos a dejar dos novedades muy especiales, así que no se pierdan el cierre de este video. Empezamos con Chalevete. Fue victoria de Racing no más por 4-1 a San Lorenzo, fue un baile total del equipo de Costas, especialmente en el primer tiempo, que de la mano de Maravilla Martínez, que hizo un hack-trick la asistencia del 4-1, acumula 7 puntos en el torneo y va tranquilo a jugar el lunes 21-30 contra Newgles en Rosario, el puntero de la zona. Muchos puntos altos a Racing, principalmente en la primera mitad. Sosa jugó muy bien, la rompió Quintero, el 9 hizo dos goles. ¿Cuánto extrañábamos un 9 en Racing después de dos años de Maxi Romero? Bien Solari como extremo derecho, le va a costar a Carbonero volver en esa posición con el ex defensa, que vuelve, retrocede, asiste y busca jugar. Flojo Rojas por la banda izquierda, tal vez todavía el punto más flojo de Racing en el equipo. Muy bien García Basso, que de a poco empieza a ser el mariscal que Racing buscaba, el compañero de Sigali que no encontró el torneo pasado, veremos el capitán cuando esté bien, vuelve al once inicial. En el complemento, Racing se retrasó, le dio la pelota a San Lorenzo, que nunca lo pudo lastimar, que tuvo un poquito más de agallas, con barrios adentro de la cancha, que complicó a Solari y a Rubio por el lado derecho izquierdo de ataque de San Lorenzo, combinando con Braida. Cuando entró Mura, Racing se acomodó y lo logró golear con un hack kill del 9, y el gol de lateral es Colón y Estudiantes. San Lorenzo fue la nada misma, muy pobre, fue una línea de 3, una línea de 5, que no marca, no presiona, no juega, ni siquiera patea al arco. La realidad es que Insuba muestra que es un ciclo aparentemente acabado, lo del Gallego, que ganó un partido de los últimos 12, que no termina de encontrar funcionamiento, que cada vez tiene menos jugadores, que los que entran juegan mal, y a su vez el capricho, por ejemplo, la derrota a Sánchez, el gran culpable del 1-0 de Racing. Se revaló, Martínez lo empujó y a partir de ahí fue el baile total de la Academia. Señoras y señores, acaba de terminar un verdadero partidazo entre Unión y Newells en el 15 de abril. Un partidazo de Newells, Olboi y de Rosario. Este equipo que ya da que hablar, que tiene puntaje ideal, que tiene un goleador que es el Colón Ramírez, Juan Ignacio Ramírez, fue ofrecido al River de Michele y bajó el pulgar, y en buena hora llegó al equipo de la Riera. Juega bárbaro la lepra rosarina. Algunos dicen que tiene reminiscencia a esa lepra del 2013. Ese equipo maravilloso, ese equipo que invitaba al futbolero de a pie a sentarse y mirar al News del Tata Martino. Un equipo bárbaro, un equipo bien trabajado, un equipo que ha hecho pocos cambios en relación al que tenía en la comparativa con el gringo Heinze. La Riera cambió a su defensor central, a su arquero. Antes estaba Osos, ahora tiene a otro gran arquero, que es Ramiro Macaño, adelante, en el mediocampo de volante central, está jugando el señor Eber Varega. Me pondría de pie, pero me salgo de plano. Arriba tiene un goleador que es Juan Ignacio Ramírez. Este uruguayo que juega bárbaro, que en la Copa Libertadores a Boca le convirtió un tanto, recuerdan ustedes, en el partido que jugó en la bombonera, es un Newell's que es un señor equipo. Juega bien, tiene salida limpia del fondo, tiene conexión y te das cuenta que este equipo tiene química. Y no le ganó a cualquier equipo, le ganó a Unión, a Unión del Kili González, en el 15 de abril en Santa Fe, en un estadio que es chivo, en un estadio que es complicado, en un estadio que estaba a explotar con un calor sofocante y la lepa rosarina al tiki-tiki, al jogo bonito. Como marca su historia, como marca su idiosincrasia, con Eber Vanega como el eje, como la manija, como el enlace, haciéndose cargo del equipo y haciéndose cargo de la figura que representa. Porque Vanega vino aquí con una mochila clave, con una mochila muy pero muy pesada y de a poquito se hace dueño de este equipo. Párrafo aparte para Juan Ignacio Ramírez. Anoten y subracen este nombre y apellido. Juan Ignacio Ramírez, el colo, lo apona el colo, tres goles, hack-trick, marcó en todos los partidos que jugó. Newells, Olboe, Rosario, el equipo de la Riera es la sensación. El equipo de la Riera va a dar y va a dejar mucha tela para cortar. Seguimos con este resumen. ¡Vamos! Buenas noches, Bandurria. Acá estamos desde el José Amalfitani, donde Vélez se enfrentó a Gimnasia de la Plata y lo venció por tres a uno. En el primer tiempo, Valentín Gómez adelantó al Fortín. Luego, en el segundo tiempo, al principio, con gol de Jonathan Cabral, el Lobo ponía la par y dan el resultado hasta que en el último minuto, minuto 90, Vélez le dan un penal, algo raro de Rey Gilfes, pero le dio un penal a favor a Vélez. Es un milagro. Penal que cambió por gol Claudio Aquino y luego, ya en el minuto 94, cuando saca Gimnasia del medio, Vélez recupera la pelota y en un contragolpe comandado por Tiago Fernández, quien habilita Francisco Piscini y este cambia ese contragolpe por gol y así Vélez cerró ese tres a uno a favor. Primera victoria del Fortín en el campeonato. Tres puntos que le dan vida, que le dan aire a la hora de la lucha por la permanencia. Un año que va a ser muy largo para el Fortín, que ya está pensando en el próximo partido. Un rival recontra directo como lo es Riestra. Van a jugar allí en el Ara María Llaner, en el Bajo Flores, frente al Malevo. Un duelo que va a ser durísimo y clave por la permanencia. Vélez sabe que necesita sumar al menos de a tres y si no empatar, porque se sabe Riestra suma directo por ser recién ascendido. Así que también vamos a estar con toda la cobertura para SEF. Por último, Vélez mereció ganar. Vélez fue superior al Lobo y se lleva tres puntos con justicia de aquí del estadio José Amalfitani. Gran apoyo por parte de la gente de Vélez, que vino a alentar en un momento muy difícil. Abrazo grande para todos y buen fin de semana. Mandurria. Gran partido en La Plata. Ganó Estudiantes 2 a 0 y se prende en la zona 2 de la Copa de la Liga. Primer tiempo implacable. Tigre no hizo pie en el partido. Metió el primer gol rápido con una presión de Méndez sobre Giannardelli para el 1 a 0. Después controló el partido. Bien Enzo Pérez, bien Azcacíbar. Por momentos muy bien la defensa, que no tuvo nada de trabajo. Adelante, Javier Correa se hizo todos los espacios posibles para poder abrir el marcador antes, pero no se dio. En el segundo tiempo, promediando el final, Eros Mancuso puso el 2 a 0 y con ese gol, Estudiantes se prendió en el campeonato. Buen partido en general. No tuvo desperfectos en defensa. Gran partido del arquero de Estudiantes que cuando pudo intervino. Intervino en el primer tiempo 70% de posición de la pelota con 8 chances de gol y con 6 chances de gol claras. No se abrió por mala suerte. Bien por los costados Erick, Mese y Mancuso. En el medio muy firme Azcacíbar y Enzo Pérez no estuvo cómodo. Sosa y gran partido del chileno Altamirano que hace rato no se juega un partido también. Adelante, Correa tuvo 2 chances claras de gol. Después en el segundo tiempo sale Correa, entra Naya y Cetré hizo lo que quiso con la defensa del conjunto de Pipo Borosito. Se gambitió a todos, tuvo viveza, pidió todas las pelotas. Buen inicio en el fútbol argentino del extremo de 26 años proveniente del DIM. En la próxima fecha enfrentará a San Lorenzo en el nuevo gasómetro. Si te gustó el video poné like, comentá, suscríbete a este canal. Estamos tratando de hacer más cosas, de mover en CEF distintos contenidos. Te quiero contar que a partir de la semana que viene, además del loco y el cuerdo, va a haber un programa de CEF en el canal de Flavio Azaro, en el canal principal. Uno por semana va a salir seguro ahí. Y también te quiero recalcar que tenemos un proyecto para poder hacer repaso de partidos históricos, campañas históricas, equipos históricos, un repaso, una biblioteca de contenido del fútbol argentino en donde todos los futboleros se puedan sentir lo más representados posibles. Obviamente esto va a llevar tiempo, esto es un trabajo que necesitamos hacer con todo el equipo y con el apoyo que siempre tenemos de la Bandurria que lealmente nos acompaña. Espero que disfruten nuestros contenidos y que, como les pedí antes, nos apoyen con sus interacciones. Nos reencontramos más pronto que tarde en CEF y les pido, como siempre, que entre todos cuidemos el fútbol.